Buenas noches, hermanos, amigos, gracias por estar en línea en este día, bienvenidos. Es bendición para nosotros, juntamente con todo el cuerpo de Cristo, poder compartir en esta noche. Y estamos orando para que la palabra que podamos compartir sea una palabra que realmente produzca en ti vida de Dios, traiga a tu vida cambios y sobre todas las cosas, te prepare para el nuevo tiempo. Quiero darle en especial bienvenida a todas las personas que se conectan de otras partes, de otras naciones. Estamos agradecidos también por ustedes, estamos muy bendecidos de poder compartir con cada uno de ustedes. Hay gente de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, de España. Así es que gracias por estar allí, también de México. Gracias por compartir con nosotros cada martes y cada viernes. Estamos tratando un tema, siete principios de cambio. Y lo he venido diciendo en cada una de las sesiones, este tema va paralelo con el tema que estoy tratando los días viernes, es semillas de cambio, porque es difícil hacer, o por lo menos por ahora que nos estamos acostumbrando a este nuevo método de compartir la palabra, hacer una serie tan larga. Entonces, pues, me surgió la idea de poder hacer paralelo los principios. Hemos estado mirando, de hecho, hemos visto cuatro principios. Vimos del primero que estamos en un tiempo donde necesitamos discernir la estación de manera correcta. Recuerda que estamos basando este estudio en el capítulo 27 de Hechos, en el naufragio de Pablo, cuando venía a Roma. Pablo venía con un comisionamiento muy específico. Iba a hablar del Señor, a presentar al Señor a todos los gobernantes romanos, pero iba en condición de preso. Así es que en esta travesía, Pablo tiene un naufragio. Y basado en esto, estamos haciendo estos, extrayendo estos principios. Veíamos allí, en el verso 7, una de las características, cuando hay, como las crisis empiezan a producir en nosotros cambios, pero la necesidad de tener un objetivo claro. Decía que iban despacio, era difícil, el tiempo soplaba, el viento soplaba en contra, y tenían que avanzar con dificultad. El segundo punto que tratamos, establecer lo que es verdaderamente valioso. Aquí en el verso del 18 y 19 decía, tiraron algunas cosas al mar, tuvieron que deshacerse de cosas si querían salvar la vida. Y luego, al día siguiente, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco. Y aquí veíamos cómo llega el momento que el Señor nos va alineando para el nuevo tiempo. Y nos va colocando situaciones que nos permiten empezar a hacer, vamos a decirlo de esta manera, a colocar las cosas que van primero, de primero. Veíamos en el tercer punto que este es un tiempo, el tiempo que estamos viviendo, donde necesitamos asumir nuestra dimensión apostólica profética. Y vuelvo a hacer hincapié aquí en algo, no es tener un apóstol o un profeta de cobertura, lo que yo estoy diciendo aquí. Aunque pudiese implicarlo, pero no necesariamente. Es el hecho, este punto lo que quiere decir, es que estamos viviendo un tiempo donde necesitamos posicionarnos, en el, vamos a decir, en la unción apostólica y profética, que es una unción de gobierno y una unción que entiende los tiempos. Una unción que puede legislar desde los cielos, que entiende dónde hemos sido sentados y cuál es la autoridad que hemos recibido para el tiempo que estamos viviendo. El punto cuatro que tratábamos la semana pasada, era la necesidad de someter el alma al espíritu. Y aquí tiene que ver cómo llega un momento en los tiempos de crisis, en las situaciones que vivimos para el nuevo día, empezando el nuevo día. Es el hecho de que estamos tan sobrecogidos de circunstancias, que podemos fácilmente tomar decisiones con respecto a no alimentar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu de manera correcta. Por supuesto que mi énfasis está siendo en el alimento espiritual sólido, que es el que nos permite estar parados firmes sobre la roca. La palabra es Cristo mismo. La palabra no es un libro, aunque honramos el libro, pero en realidad la palabra es Cristo, la encarnación del verbo en Jesucristo. Y ese, y vamos a decir, ese hecho de la encarnación nos manifiesta a nosotros un principio a seguir, que es que Cristo también tiene que encarnarse en nosotros. Hoy vamos a ver un punto que me parece personalmente muy desafiante por lo que implica, y es el hecho de que cuando empezamos nuevos tiempos, como el que estamos empezando, es un nuevo día en el Señor, es un nuevo día para nuestras naciones. Todas las cosas, lo seguimos diciendo, colapsaron todas las estructuras y la gente en este momento anda en búsqueda de cosas. Por supuesto que hay agendas que están establecidas por, y lo veíamos también el día viernes, están establecidas por los poderosos que están en los montes de autoridad, pero la agenda que a nosotros nos interesa conocer es la agenda de Cristo para nuestras vidas, para nuestras familias, pero también para nuestras naciones. Vamos a seguir leyendo en Hechos 27, en este caso el verso 39. Ya ellos han pasado, son muchísimos días con la tormenta, muchísimos días ya que vimos en los puntos anteriores, hubo momentos donde pensaron que iban a perder la vida. Dios trajo palabra a Pablo para que pudiera animarles y decir que todos ellos iban a estar salvos. En el verso 39 dice, ¿cuándo amaneció? Y para mí esta frase es clave. Es decir, cuando ya empezamos a tener una perspectiva más clara de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, cuáles son las circunstancias reinantes. ¿Cuándo amaneció? Dice, los marineros no reconocieron la tierra. Ahora fíjate, está hablando de gente que era ducha en su trabajo. Permíteme usar esta frase de esta manera. Eran profesionales en su trabajo, sabían lo que estaban haciendo. Pero dice que ellos no reconocieron la tierra. ¿Cuántas veces habían navegado por los mismos mares? Pero en este caso, para el nuevo día, después de una situación de muchísimos días de incertidumbre, no reconocieron la tierra. Dice, pero vieron una bahía con playa y decidieron navegar hasta la orilla si era posible. Recuerda que las condiciones que traían era que ya no tenían prácticamente provisiones, las habían lanzado, el barco estuvo varias veces a punto de partirse, estaban ya cerca de prácticamente, vamos a decir, de encallar. Ellos habían perdido casi todas las esperanzas. Vamos a ver aquí. Un principio que podemos extraer a partir de aquí, primero es, es tiempo cuando llegamos a lugares desconocidos para nosotros, de tomar la decisión de convertirnos en gente pionera, pionera en nuevas posiciones espirituales, ocupar territorios inexplorados, es decir, territorios vírgenes, territorios en los cuales nadie ha caminado antes en la historia de la iglesia. Estamos en un momento, hermanos, donde la iglesia de Cristo tiene que subir al nivel de cambio profundo que nos está demandando el tiempo que vivimos, los cuales, esos nuevos tiempos, esos lugares nuevos a los que estamos entrando, están llenos de gigantes y están llenos de murallas. Vamos a ver algunas cosas. Vamos a tratar de desglosar este principio para que tú lo puedas entender. Recuerda que la mesa de mentoreo lo hacemos en dos sesiones de 25 minutos cada uno, con un receso de cinco minutos. Vamos a ver. A partir de aquí, necesitamos asumir una posición pionera para poder penetrar estos nuevos territorios desconocidos para nosotros. En primer lugar, para poder lograr esto, es que necesitamos tener un deseo, un anhelo de avanzar, de ir más allá de lo que hemos conocido. Veamos aquí en Josué 3, 2 al 4. Hay un principio interesante que nos entrega a nosotros un paralelo del tiempo en que estamos viviendo. Dice, y después de tres días. Te dije hace unas clases atrás que uno de los temas que voy a tratar es el tercer día. Un tema que Luis y yo tratamos hace bastantes años, pero que consideramos que si hay un tiempo pertinente es el día de hoy. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Observa aquí esta declaración. Para poder saber el camino por donde tenían que avanzar, ellos tenían que tener su mirada en el arca que estaba siendo cargada por los sacerdotes y levitas. Y el Señor le dice, esta es la única forma que tú vas a poder saber cuál es el camino que vas a tomar porque nadie lo había transitado antes. Recuerda que en este pasaje de Josué 3, ellos están justamente preparándose para empezar la invasión a Canaán, a la tierra de Canaán y el primer pueblo o la primera ciudad que tenían que conquistar era Jericó. Están justamente en este momento histórico, cuando el Señor les dice, esta es la forma como lo van a hacer. Ahora bien, la palabra que utiliza aquí en el original salir, fíjate esto, dice, cuando veas el arca de Jehová vuestro Dios, vosotros saldréis, ustedes van a salir. ¿Cuál es la señal? El arca del pacto que representa la presencia. Cuando tú veas que la presencia del Señor se ha movido de una estructura, se ha movido de un tiempo, volvemos a decir, un tiempo que fue bueno, estructuras que fueron buenas, que fueron eficientes, eficaces, cumplieron su propósito, pero la presencia de Dios se movió, la unción se movió de allí. Cuando tú ves que esto ocurre, dice, tú tienes que salir de ese lugar donde estás y vas a marchar. Esa palabra salir es la palabra nazá. Esa palabra significa quitar las estacas de la tienda. Nosotros somos la tienda. Nosotros somos el tabernáculo. Nosotros somos el santuario para el Señor. Nosotros somos la ciudad de nuestro Dios. Quitar las estacas de la tienda significa empezar un viaje, marchar, moverse, mudarse, partir de un lugar. El Señor les estaba dando una instrucción. En el momento que tú ves la unción de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios, partir de un lugar, salirse de un lugar, dejar la estructura, porque ya no sirve, ya no puede contener la gloria que se requiere manifestarse en el tiempo presente. Es tiempo de nosotros también salir de allí. Y la palabra lugar que está utilizando es tiempo de que tú salgas, de que le quites las estacas a tu tienda del lugar en donde te encuentras. Es la palabra macom. Y es una palabra interesantísima porque tiene que ver con lugar, pero también tiene que ver con altura, con estatura o con posicionamiento. Se refiere, en primer lugar, al sitio en el que algo o alguien está levantado, sentado, mora o simplemente está. El Señor le está diciendo, cuando tú ves que la unción, que la gloria, la presencia de Dios, se movió, partió de las estructuras eclesiásticas, de la liturgia que nosotros conocíamos hasta el día de hoy, es necesario que tú también quites las estacas de tu tienda y te muevas del lugar. Deja atrás la posición que tenías. Muchos de nosotros recibimos un posicionamiento en la estación anterior, en oficios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Recibimos posicionamiento en nuestra área profesional, recibimos posicionamiento en la familia, pero es tiempo de moverse. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros no queremos movernos? O cuando Dios sabe que no nos vamos a mover, especialmente si somos gente diseñada para ser usados por Dios en el nuevo tiempo, es que Dios nos va a tirar de allí. Dice un dicho, mientras más alto estamos, más dura es la caída. Ahora, yo te estoy hablando por proceso en mi vida. Dios inició un proceso en mi vida desde el año 2015, pero a principios del 2017, un posicionamiento que yo tenía, simplemente el Señor me tiró de una sola, ni me dijo ya te voy a tirar, me empujó y listo, me caí de bruces, me rompí la nariz, me rompí las piernas, me rompí las manos, pero hoy por hoy estoy agradecida al Señor porque ese día yo inicié un camino, inicié una jornada, inicié un viaje donde empecé a quitar estacas de mi vida que son ataduras almáticas que hacemos con personas, familiares, amigos, hermanos en Cristo, pero ataduras almáticas que no nos permitirían entrar al nuevo tiempo. Esa es la, estoy tratando de ampliar el concepto para que entiendas lo que el Señor está diciendo. Cuando la unción, cuando la gloria, cuando la presencia se mueve, necesitamos movernos con ella. Pero hay cosas en nuestra vida que nos impiden avanzar y lo vamos a ver más adelante. Macón no solamente entonces representa ese sitio donde tú estás sentado, donde tú vives, donde estás, o sea, que tiene que ver con posicionamiento, incluso comisionamiento, tiene que ver también con país. Es tiempo, hermanos, de que nosotros en este nuevo día en el Señor abandonemos nuestros costumbrismos, abandonemos también nuestra cultura popular porque la cultura del reino es completamente diferente a la cultura de nuestras naciones. Ninguno de nosotros, hay muchas cosas buenas que aprendimos, hay muchas cosas de las cuales estamos orgullosos, pero hay muchas de estas cosas aún de las que estamos orgullosos y que nos pavoneamos y nos ufanamos de tenerlas porque son idiosincrasias, paradigmas, formas que hemos adquirido a lo largo de la vida que simplemente están en contraposición con los principios del reino y sobre todo con las cosas que Dios quiere hacer para el tiempo presente. También se refiere a una tarea u oficio. Es decir, lo que nosotros fuimos en la estación pasada no necesariamente vamos a hacer en la estación presente. Hay cosas que simplemente, de las cuales cambiamos, algunos serán reposicionados y serán colocados en lugares de mayor, vamos a decir, de mayor influencia, pero hay otros que serán reposicionados, pero a niveles más bajos porque simplemente en la estación pasada no dieron la talla. Gente que tenía asignaciones y simplemente no les dio la gana de caminar o no quisieron caminar o pensaron que al tener el posicionamiento, al haber recibido, permíteme decirlo de esta manera, un título, pensaron que eso era suficiente y nunca hicieron el trabajo. Pues esa es gente que en el nuevo tiempo simplemente está siendo demovida. Pero hay gente que fue fiel en lo que el Señor le entregó anteriormente y trabajó y puso incluso lo que aquellas cosas que no pudo, vamos a decir, hacerle máster, una maestría para trabajarla con excelencia, por lo menos lo puso en el banco a ganar interés. Es decir, personas que fueron diligentes en hacer lo que Dios le había llamado. Entonces hay un cambio completo. No es solamente que las estructuras cambiaron, pero es que los posicionamientos también están cambiando. También se refiere aquí al santuario o lugar de culto. Y tuve el sentir de colocar justamente el pasaje en Ezequiel cuando el Señor dice que Ezequiel vio cuando la gloria de Dios partió del templo y el templo se quedó vacío. Desde ese día el templo se quedó vacío. De hecho, el Señor Jesús cuando muere en la cruz mostró que el templo no tenía arca. Dios había partido hacía mucho tiempo, aunque ellos seguían haciendo los sacrificios. Es importante que tú y yo entendamos que estamos en un momento de cambio, en un nazamakom. Estamos en un momento de cambio. En Isaías 54.2, hablando de la primera frase, salir, que encontramos allí, nazar, quitar las estacas de la tienda. Tenemos un pasaje sumamente interesante, súper conocido, del cual por cierto tengo un tema y puedes encontrarlo allí en nuestra página de Global Advance en YouTube, que tiene que ver con saliendo de los límites mentales. Y ensancha el sitio de tu tienda, le dice el Señor al pueblo a través del profeta Isaías. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Remuévelas porque el sol de justicia tiene que entrar. No seas escasa. No tengas mentalidad de víctima. No tengas mentalidad de pobreza. No tengas mentalidad de derrota. Eso es lo que está diciendo. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esta es la versión Reina Valera del 60. Fíjate como dice la versión de Message. Limpia mucho terreno para tus tiendas. Es decir, prepara el terreno porque vienen cosas grandes. Haz tus tiendas de campaña grandes. Extiéndete. Piensa en grande. Use un montón de cuerdas. Entierra las estacas de la tienda bien profundas. Ya que las sacaste de donde las tenías ahora extendidas, tienes que empezar a enterrarlas profundas para el nuevo lugar. Vas a necesitar mucho espacio para tu familia en crecimiento. Y aquí familia habla a nivel natural. Habla a nivel espiritual. Mira, habla incluso de vas a ser movido de lugar en todo sentido. Dios va a prosperarte en todo sentido. Eso es lo que está diciendo en el nuevo tiempo. Ahora, ¿cómo empieza el día? El día empieza en la tarde del día anterior, lo que sería para nosotros. Y tenemos que pasar una noche bien oscura. Y como lo estamos viendo con Pablo, muchos días en un mar, pensando que el barco se va a romper, teniendo que salir de cosas que considerábamos importantes, aún tener que tirar la comida, tener que tirar las provisiones. ¿Por qué? Porque es importante lo que Dios ha puesto en nuestra mano. El Señor dice, tienes que extender tus estacas. Es tiempo de moverte. Ahora, fíjate esto. La palabra ensanchar que está utilizando allí el Señor tiene que ver con ampliar. Es la palabra rachab y significa ser grande, hacer espacio, colocarnos en un lugar espacioso. Recuerda que estamos hablando de lo que es nuestra mente, nuestro espíritu. El Señor está diciendo, ensancha el sitio de tu tienda. Es extiende, alarga, ensancha tu visión, tu capacidad de mirar hacia adelante y ver lo que el Señor ha preparado. Es la palabra, te vuelvo a decir, rachab, cosa interesante, que raab, la prostituta de allí de Josué, que se casa con el príncipe de Judá, es rachab también, el mismo nombre que tiene la misma raíz. Dice, y el principio que podemos extraer, conocemos la historia de esta mujer, una mujer que se aventuró a ir en contra del decreto del rey de Jericó y ayudó a aquellos espías y eso resultó en que ella y toda su familia fueron salvas, pero además de eso fue insertada en la línea genealógica de Jesús. Raab es una mujer que nos enseña el principio de cómo expandir nuestra mente, cómo ampliar la visión. Una mujer que era una prostituta allí en una ciudad que tenía un decreto de muerte, ella tenía decreto de muerte, pero tuvo la capacidad en fe de tomar una decisión y decidir, no sigo siendo la prostituta reconocida, famosa de aquí de Jericó, no sigo siendo una ciudadana de Jericó. Ella tomó una decisión de salir de una mentalidad cultural, de una mentalidad geopolítica, de una mentalidad religiosa, porque tuvo que cambiar aún lo que eran sus dioses para convertirse en una adoradora del Dios verdadero, del Dios de Israel. Ahora, qué tremendo, ella sale de todas estas situaciones que estaban reprimiéndola, encarcelándola y se trasladó, se movió, se mudó, partió, llegó de manera decisiva, con propósito a los lugares del reino que el Señor estaba estableciendo. Ahora, no te olvides que en este caso particular de Raab, el primer pueblo por el cual ellos iban a guerrear era Jericó, un pueblo que estaba completamente amurallado. Y que esta mujer, siendo parte de Jericó, ella pudo haber dicho, aquí tenemos murallas, porque eran murallas bien firmes, bien seguras. Ella pudo haber dicho, ni loca, o sea, como dicen muchos, incluidos cristianos, más vale pájaro en mano que cien volando. Ella dijo, no, 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 yo prefiero los cien pájaros volando. Es decir, su visión fue una visión pionera. Decidir que lo seguro, lo conocido, a lo que estaba acostumbrada, no era lo que Dios tenía para ella. Y tuvo que romper con todo lo que significaba Jericó en su vida, para poder ser insertada en la genealogía de Jesús. Lo que entiendes, segundo punto, recuerda que estamos tratando, te voy a llevar nuevamente allí. El punto que estamos tratando, general, es que es un tiempo de ser pionero. Esto significa tener el deseo de ir a lugares desconocidos. Y el segundo punto es que lo que tú entiendes de Dios o conoces de Dios es lo que va a determinar cómo vives la vida. La década que terminó, ahorita en el 2019, empezó en el 2010, se conoció como la década de la gene. La gene tenía que ver con la forma como nosotros adquiríamos el conocimiento. Y tenía que ver con un ojo, pero aunque era la parte justamente de la visión, estaba hablando en general de cómo todos nuestros sentidos naturales y espirituales tenían que ser desarrollados. Y era a través de este proceso que vivimos en la estación pasada, donde nosotros, si fuimos diligentes y entendimos el tiempo, debimos haber crecido en un conocimiento de Dios, pero a través de intimidad, de relación de intimidad. No estoy hablando simplemente de Sofía. O sea, no estoy hablando de un conocimiento a través de rituales, a través de cosas que nos enseñaron. No, porque hay gente que tiene 40 años en la iglesia y no sabe nada. Sabe mucho, pero no sabe nada. Sabe letra muerta, pero no sabe nada. Estamos hablando de que esta fue una década donde el Señor empezó a traer a nuestras vidas una revelación viva, profunda, que nos llevara entonces o nos permitiera entrar al nuevo tiempo. Lo que tú entiendes o conoces de Dios es lo que determinas cómo la vives. Estoy a punto de terminar. Romanos 12.2, leo este verso. Es que se me perdió allí el tiempo y no sé cuánto me falta. Me imagino que ya estoy al tiempo. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. No podemos vivir de acuerdo al modelo de Estados Unidos, al modelo de Venezuela, al modelo de Colombia, al modelo de España, de Ecuador, de donde tú seas. No puedes vivir de acuerdo a eso. Al modelo así me lo enseñó mi mamá. Y como mi mamá me lo enseñó así porque su abuelita se lo enseñó así, porque su tatarabuela se lo enseñó así, entonces yo lo hago de esta manera. No vivas de acuerdo a ese modelo si no permite que Dios cambie tu forma de pensar. Atrévete a ser pionero en el nuevo tiempo. Y es la única manera de conocer que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No podemos conformarnos a este tiempo si no tenemos que ser transformados. Y déjame decirte, y toda transformación implica cambio. Vamos a entrar en nuestro receso de cinco minutos y nos vemos ahorita. Dios te guarde. Gracias por estar nuevamente allí. Estamos tratando el siete principios de cambio para caminar en tiempos de crisis o en tiempos nuevos. Decía hace un momento, que estamos tratando el punto dos de este primer aspecto, es que lo que entiendes o conoces de Dios es lo que determina cómo vives. Y te decía que toda la estación previa, toda la década anterior, fue una década donde el Señor despertó nuestros sentidos para que nosotros pudiéramos conocerle a Él. Y te decía de una manera enfática que, de acuerdo a Pablo, nosotros no podemos acomodarnos al sistema. Es muy fácil acomodarnos al sistema. Y tengo que repetir esto. En esta crisis del COVID-19, es triste ver a los cristianos acomodados al sistema. Toda transformación implica cambio y el cambio implica dolor. Si el mensaje que gobierna tu vida no es suficiente, recuerda que estamos hablando de salir del lugar donde estás. Cuando ves que la gloria del Señor, de parte de un lugar, sale de un lugar, ya no está allí, entonces es importante que nosotros nos movamos. Si el mensaje que gobierna tu vida no es suficiente para prevalecer en lo que debes afrontar en tu futuro, el futuro inmediato, que ya empezó el caso, y lo usaba al principio con Jesús y con Juan. Juan fue la transición perfecta porque él le tocó hablar de lo que era el pasado, encarnar todo lo que era el pasado, para darle paso a lo nuevo, Jesús. Pero Jesús habló del tiempo nuevo, desde el tiempo presente, Él era lo nuevo. Si el mensaje que gobierna tu vida no es suficiente para prevalecer en lo que debes afrontar en tu futuro inmediato, tienes que salir del lugar de estancamiento en donde estás. Esto es clave. Vamos a verlo aquí. ¿Qué es estancamiento? Es cuando te estacionas en el avance, cuando ya no sigues avanzando, cuando ya no sigues aprendiendo, cuando te quedaste con lo que aprendiste hace un tiempo. Yo siempre he dicho que en la iglesia de Cristo hay mucha gente que es inteligente, pero le falta mucha sabiduría. Te estacionas en el avance al cumplimiento del destino profético en Dios para ti. Gente que tiene llamado, gente que tiene incluso posicionamiento, pero se quedó en el pasado, se quedó en el ayer, porque sus demandas presentes le están arropando. Son mayores, da la impresión que son mayores que sus capacidades. Según ciertos estudios, dice que la gente que llega ahí es porque se ha hecho mediocre, llegó a su nivel de mediocridad. La pasión, esta es una clave, la pasión que tenías por hacer las cosas del Señor, han menguado. Esta es la clave. ¿Cómo sabes que estás estancado? ¿Cómo sabes que te quedaste estacionado? ¿Cómo sabes que no estás avanzando en el propósito? Porque tu pasión no es la misma. El estancamiento usualmente viene por haberte acomodado a algo que estaba funcionando bien. Te dije, las estructuras eclesiásticas que teníamos, la liturgia, los posicionamientos como eran, los nombramientos, todo eso. Eso funcionó, sirvió, pero ya no sirve, no es efectivo, no tiene nada que ver con el nuevo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Te acomodaste a ese tiempo. Y recuerda que estamos transicionando. Por los últimos seis, siete años, nosotros entramos a una transición profunda. Aunque si tú escuchas mensajes míos, desde el 2008, yo estoy hablando de la transición. Te acomodaste porque esa estructura funcionaba bien. Y eso se llama conformismo. ¿Y qué es lo que decía Pablo? No te conformes, no te formes dentro del molde. No seas formado en un molde, en el molde del sistema, porque eso te impide conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo te conformaste? Porque tú estás ciego, estás sordo y estás mudo a lo que Dios está haciendo. Perdiste la pasión, perdiste la capacidad de sentir lo que se siente por el amor de nuestra vida, que es el Señor. Eso es lo que está, eso es lo que habla, estancamiento. Ahora fíjate, tenemos un caso interesante, que es el caso de Nehemias. En Nehemias, encontramos que él estaba en una posición bien alta, era el copero del rey, era la persona de mayor confianza. Y su vida estaba al filo de la espada todos los días, porque todo lo que el rey iba a comer, él tenía que comerlo primero para mostrarle al rey que estaba bien, que era comible. Pero Nehemias en su momento se dio cuenta que Dios le había llamado a gobernar naciones, y en este caso a su nación que estaba destruida y desde allí naciones. Y Nehemias entiende esto, pero estaba en un posicionamiento en un lugar que era casi imposible dejarlo. Sin embargo, Nehemias empezó a desarrollar aquella visión en su corazón, en su espíritu. Empezó a impregnarse de ella, empezó, se embarazó de esa visión, hasta que llegó el momento que el Señor empezó a franquear puertas. Y es el mismo rey a quien él le servía, que le franquea todas las puertas. No solamente le da la salida y le dice, ok, vas a ir y vas a venir, sino que todas las puertas, o sea, a nivel internacional, de lo que era política internacional, este rey le abrió todas las puertas para que Nehemias llegara al lugar donde tenía que llegar y cumplir el propósito que tenía que cumplir. Ahora, fíjate, él recibe las cartas para poder atravesar los territorios y poder llegar a Jerusalén y reconstruirla. Nehemias iba con un comisionamiento y con un, vamos a decir, y con un manto de gobierno. Y es a partir de eso que él empieza a hacer decretos gubernamentales en Jerusalén y desde Jerusalén a las naciones vecinas que querían venir, o que estaban, mejor dicho, permíteme refrasear, en contra de que Jerusalén fuese restaurada. Las declaraciones gubernamentales de Nehemias fueron declaradas, fueron establecidas desde esa posición de autoridad y de poder en Dios, pero también en el comisionamiento que había recibido de parte del rey. Había un respaldo en la vida de Nehemias, un comisionamiento espiritual, pero que estaba validado también a nivel natural. Y esto es algo que nosotros necesitamos en este tiempo entender. Hay gente por allí que cuando tú le preguntan, o ellos mismos se ponen, hay gente que yo veo en el Facebook y dice, yo soy pastor, ¿dónde me gradué? En la Universidad del Espíritu Santo. Amén. Todos nos graduamos allí, pero a mí yo no me voy a ir a operar con un médico que se graduó simplemente en un sueño donde el Espíritu Santo le estaba diciendo, te voy a ser médico. No, yo espero que él vaya los siete años a la escuela de medicina y que además de eso, en el área donde voy a ser operada, también tenga una maestría, por lo menos tenga certificaciones especiales. Ahora, si a nivel natural lo hacemos así, a nivel espiritual nosotros estamos, creemos que los comisionamientos vienen simple y llanamente porque a mí se me ocurrió que era de esa manera. Dios nos comisiona, veamos el caso de Pablo. Pablo fue comisionado directamente por Dios, fue llamado en el camino a Damasco, pero ese llamamiento fue validado. Él tuvo que llegar a la casa de otro apóstol y sentarse a sus pies y permitir que ese hombre orara por él, es decir, hiciera un trabajo con él donde sus escamas fueran completamente quitadas y tuviese una vista. Eso no está hablando, recuerda que la Biblia está escrita en alegorías, está escrita en sombras, está hablando de un proceso donde él estudió por muchos años a los pies de Gamaliel, pero necesitaba tener mentores, mentores que hubiesen caminado en el nuevo tiempo que quitaran las escamas que la escuela que Gamaliel no le quitó. Esto es importante que lo entendamos. La declaración gubernamental está desde un posicionamiento de poder de autoridad que viene por el Espíritu Santo, pero que también es validada por las autoridades que tenemos en la tierra. Esto es muy importante. Ahora, solamente quiero hablar un poco del punto 6 aquí, porque quiero retomarlo en la próxima mesa de mentoreo, la próxima semana, y la próxima semana terminamos con este tema. Estamos en un momento cuando entramos al nuevo día, donde es necesario que cortemos composiciones antiguas. Recuerda que estamos hablando aquí que era el momento, había amanecido, que es los versos anteriores, los marineros no reconocen la bahía, no reconocen esa playa, no reconocían esa tierra, pero después de tantos días yendo en contra del viento, con tanta dificultad, ellos deciden que si les era posible iban a llegar hasta esa bahía, hasta esa playa. Fíjate cómo lo hicieron. Y a partir de lo que anteriormente, si la gloria de parte, es tiempo de yo moverme. Si la gloria se fue de una estructura, yo tengo que salir también de esa estructura. No importa si esa estructura fue súper ungida. ¿Cómo yo corto con esa posición antigua? Dice verso 40 aquí, seguimos en Hechos 27. Cortaron las cuerdas que sostenían las anclas. ¿Qué son las anclas? Lo que me hace quedar, estar estancado, sin movimiento. Simplemente el barco, cuando tiene ancla, se mueve en forma circular, pero no avanza. Y eso es lo que muchos cristianos han estado por los últimos años en su vida, en círculos, viviendo de círculo en círculo, de ciclo en ciclo, no son capaces de romper en sus vidas eso. Es necesario romper las anclas, lo que me ancla el pasado, a lo muy bueno del pasado, pero es pasado. Al mismo tiempo que cortaron las cuerdas de las anclas, soltaron el timón, decidieron que ya ellos no podían seguir manejando aquel barco. Ya los muchos días, en medio de aquella crisis, aquella tormenta tan terrible, se dieron cuenta que todas sus habilidades como marineros experimentados no era suficiente para que el barco llegara a un lugar seguro. Cuando entramos a un nuevo día, entramos en un tiempo, hermanos, donde nosotros no sabemos, no conocemos el camino. Lo veíamos ahorita, el Señor le decía a Josué, el camino que vas a recorrer, nunca nadie lo ha recorrido. Es decir, muchas de las cosas que aprendimos quizás nos servirán de referencia, pero no son el mapa para el nuevo tiempo. Soltaron el timón y alzaron la vela. ¿Por qué? La vela de frente del barco en la dirección del viento. ¿De qué nos habla el viento? En la palabra nos habla el Espíritu Santo. Ahora sí conocemos cómo sopla el Espíritu, porque también hay muchos vientos de doctrina del cual el apóstol nos habla, que lo que hacen es que tu barco se vaya para cualquier lugar y no para dónde debe ir. Pero es tiempo de soltar las anclas del pasado, es tiempo de soltar el timón y decir, Señor, tú necesitas navegar, o sea, tú necesitas tomar control de mi vida, control de mi agenda, control de mi familia y navegar en dirección a lo que el Espíritu Santo está llevándonos. Y dice que navegaron hacia la playa. Recuerda que esa playa ellos no reconocían esa tierra. Iban a llegar a un lugar que ellos no sabían que había allí, pero era lo único que ellos estaban viendo en ese momento. Cuando calculamos cómo ha de ser el territorio que Dios tiene para nosotros, hacemos la siguiente ecuación. Muchos de nosotros que hemos estado trabajando y que hemos usado este periodo, estos últimos años, dedicarnos a estudiar y decir, Señor, ¿cómo es que es esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Nos quedamos sin piso, nos quedamos sin techo, nos quedamos sin familia, nos quedamos sin amigos, pero decidimos pagar el precio, decidimos que no nos íbamos a amargar por eso, que no íbamos a perder la paz, aunque muchos de nosotros, yo una de esas, sí, perdí la paz por un tiempo, por supuesto, entré en crisis emocional, entré en crisis espiritual, a veces pensaba, Dios mío, ¿qué me pasó a mí? No estoy oyendo, no estoy mirando, porque es así, es cuando la tormenta y oscuridad dice que no se veía el sol, ni la luna, ni las estrellas, no se veía nada por muchos días, pero cuando ya, cuando nosotros seguimos, permanecemos firmes y decimos, en medio de esta circunstancia, en medio de esta tormenta, en medio de esta oscuridad, Señor, dime cómo va a ser, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Señor, ¿hacia dónde voy? Dios siempre va a entregarnos principios, Dios siempre nos va a entregar palabras, Dios siempre nos va a entregar directrices, estrategias, que nos van a permitir llegar a donde tenemos que llegar. Una vez que nosotros por lo menos calculamos el territorio, es desconocido, no conocemos todos los detalles, pero por lo menos entendemos hacia este lugar es donde vamos, entonces necesitamos hacer las siguientes revisiones. ¿Cuáles son mis habilidades en el tiempo presente? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo desde el pasado he venido acumulando? ¿Cómo ha sido el equipamiento, la formación, la experiencia? ¿Qué es eso que el Señor me ha entregado a lo largo de los años? ¿Qué me sirve para el tiempo presente? Vemos que en el caso de Pablo y el barco, ellos tuvieron que soltar comida, provisiones, tuvieron que soltar cosas que el barco necesitaba, tuvieron que soltar todo eso, tirarlo al mar, porque tenían que valorar la vida por encima de las cosas. ¿Cuáles son mis habilidades? Que tienen proyección en Dios. ¿Cuáles son esas cosas, habilidades espirituales que Dios me ha entregado que sirven para el nuevo tiempo? La experiencia que he adquirido en todos estos años, de esa experiencia, ¿qué es lo válido? ¿Qué es lo importante para el nuevo tiempo? Del equipamiento que el Señor me ha entregado, revisar en ese equipamiento que el Señor me ha entregado, ¿qué sirve para el nuevo tiempo? ¿Qué es lo exactamente preciso que debo usar? ¿Debo revisar mi carácter? El carácter no es la personalidad, no es el maquillaje que nos ponemos, no es el tono de piel, no es el tono de ojos, el carácter es ese sello de Dios en nosotros, ¿qué hemos desarrollado en nuestra vida? ¿Hemos desarrollado amor, gozo, paz, paciencia? Ese es un fruto de indignidad. Somos misericordiosos. ¿Quiénes somos? O somos gente con agendas escondidas, o somos gente que tira la piedra y esconde la mano. Somos gente que en la casa somos unos animales y unas bestias, pero delante de la gente, ay, a puras penas se nos oye la voz, eso es hipocresía. Esas son de las cosas que vamos a ver, por cierto, el viernes. Carácter, sello de Cristo en nosotros. Decimos y somos, decimos y hacemos, perdón, y eso iguala a soy. Lo que digo es lo que hago, eso es igual a soy, mi condición de ser. Reviso mi pasado. ¿Qué anclas tengo? ¿Qué cosas me están anclando a mí al pasado que tengo que soltar? ¿Cuáles son las expectativas que tienen los demás de mí para el nuevo tiempo? Una frase que yo repito constantemente a mi familia es, nosotros como gente de Dios tenemos una responsabilidad para el nuevo tiempo, porque hay mucha gente que está dependiendo en buenos términos, no estoy hablando de una relación dependiente, estoy hablando de una relación interdependiente, pero dentro de lo que es nuestro rol apostólico, profético, gente que está esperando una palabra de dirección. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de entender esa responsabilidad, nos quedamos cortos y somos indignos de ser llamados lo que sea, pastores, ministros, profetas, lo que usted quiera. Somos indignos si no podemos tener al nivel correcto la gente que Dios ha puesto en nuestra mano en cualquier lugar del mundo para nosotros convertirnos a sus vidas en ejemplos, en matrices, en mentores. Reviso todo esto. El resultado, una vez, es que eso tiene que igualar el territorio que me ha sido asignado. Todas estas cosas, cuando yo las sumo, uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más seis, me produce algo y es el territorio. Todo lo que yo he vivido en el Señor todas las décadas anteriores tienen un resultado y es que el nuevo lugar en el Señor tiene ese tamaño. Y aunque yo tengo que crecer a muchas cosas, recuerda que lo desconozco desde una perspectiva, pero la palabra que el Señor nos ha entregado, la promesa, es lo que nos ha ido habilitando. En su promesa, nosotros empezamos a caminar y hemos decidido voltear que las experiencias, aún las dolorosas, las tristes, se conviertan en bendición. Que el equipamiento, por muy duro, por muy difícil, wow, es que me tocó, es que si tú supieras, esa pastora, esa profeta Coreia, esa es más dura, esa es, bueno, esa parece una lija. Ah, pero ese es el equipamiento que Dios te puso. ¿Has sido capaz de resistirlo? ¿Has sido capaz de recibirlo? O tú eres de los Absalones, que está a la puerta quitando el corazón de los hijos y diciendo, si yo estuviera en gobierno, esto fuera así, actuando con alevosía. Absalón estaba en el reino, comía de la mesa del rey, pero era un hipócrita y era un traidor que terminó muerto para el nuevo tiempo. Logró cosas, sí hizo que el rey saliera corriendo, pero logró quedarse con el reino, no, terminó agarrado, los cabellos se le enredaron en un montón de palos. Así le está pasando a mucha gente. Estamos en un momento donde el territorio que el Señor nos está asignando, el nuevo territorio, tiene el tamaño de todo esto que vemos aquí. Las habilidades en Dios que has desarrollado, la experiencia que te permitió adquirir, el equipamiento por el que te permitió pasar, la formación de tu carácter, todo ese pasado doloroso, triste, feliz, maravilloso, más todas las expectativas que tienen los demás de ti. No podemos sacar de esta ecuación a la gente que nos ha sido asignada, porque nosotros trabajamos y somos parte de un cuerpo, no de una organización. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo, es un cuerpo cuya cabeza es Cristo y lo que los demás miembros piensan, lo que los demás miembros hacen, lo que los demás miembros dicen, es importante para mí también. Ahora fíjate, termino con esto. La Biblia dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo penetro el nuevo lugar? ¿Cómo penetro el nuevo territorio? Hay un equipamiento, hay cosas que Dios me ha dado. Ya estoy cerca de terminar. Cosas que Dios me ha entregado, pero resulta ser que por encima de todo eso que tiene Él como lo que lo iguala, el nombre de un territorio natural, espiritual, emocional, entiendo que el principio es que no es con todo eso, sino que por encima de todo eso, el Espíritu Santo es el que viene para habilitarme y llevarme a alcanzar todo lo que tengo que alcanzar. Ahora fíjate esto. ¿Qué significa? Yo espero que se vea bien allí, pensé que le había cambiado el color, pero dice el primer, dice, mi voluntad y mis debilidades. ¿Cómo ensancho el territorio? Lo que es mi voluntad y mis debilidades. Necesito, en inglés se dice, assessment, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice en español esa palabra? Alguien aquí que me ayude. Necesito reconocer, vamos a decirlo así, cuáles son mis debilidades y reconocer también cómo está la situación de mi voluntad. ¿Sabes que hay gente que tiene problemas muy serios y no los reconoce? Siempre los demás son culpables. Esto ocurrió por tal cosa. Es que si ella no se hubiera metido, es que si él no lo hubiera decidido. Y nunca somos capaces de ver nuestro propio problema. Ahora, muchos de nosotros tenemos, somos cabezaduras, lo que decimos en español por ahí. Somos cabezaduras. Pero hay otros que tienen la voluntad tan rota porque se la rompieron y es tan malo como el que es cabezadura. Es decir, el que no tiene capacidad para decidir hacer algo, es tan malo como el que dice, voy a meterme por aquí aunque se me reviente la cabeza. Dios quiere que nosotros tengamos nuestra voluntad, porque él nos creó con voluntad, capacidad para decidir, capacidad para iniciar proyectos, cosas. Pero que tengamos también la capacidad para someter esa voluntad a él. Ahora, ¿qué está diciendo? Aquí la palabra profética, la vuelvo a ir, no es con ejército ni con fuerza. No es con tu voluntad o con tu debilidad o con las cosas fuertes que tú tienes. El Señor te está diciendo, todo eso es importante porque todo eso te llevó al territorio que te estoy entregando. Pero en realidad yo quiero que tú la ensanches. Ahora, ¿cómo se ensancha? Con la voluntad y el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que produce que el territorio que tiene mi nombre, donde estoy siendo posicionada, pueda ensancharse. La forma de romper los paradigmas mentales, la forma de romper el confinamiento emocional en el cual estoy metida, temores, por ejemplo, que son los más comunes, temores, cosas que aprendí de chiquito que me enseñaron. O sea, la mejor forma de salir del confinamiento mental, emocional y aún espiritual, porque la religión nos confina, nos encierra, entonces es a través del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. No es con fuerza, no es con poder, no es con tus habilidades ni tu conocimiento. Es con el Santo Espíritu de Dios que nosotros podemos ensanchar nuestro territorio. La semana que viene vamos a ver este punto y terminamos. Voy a retomar algo del número 6. ¿Cómo entonces entregamos el control de nuestras vidas a Dios? Quiero darte las gracias. Espero en el nombre del Señor que estos dos puntos que tratamos hoy sean de muchísima bendición para ti, que realmente te lleven a vivir en el nuevo día. Te voy a dar este consejo. Si no has podido ver las anteriores, vete allí a nuestra página, Global Advanced Church Ministry. Suscríbete a nuestro canal también. Y allí están por ahora todas estas series. También te vas a encontrar muchísimas otras series, que es tanto del Pastor Luis, del Pastor Juan Marcos. Ahí está también la Pastora Cruz. Tenemos también otras personas invitadas. Mucho material que te va a servir. Quiero darte nuevamente las gracias. Quiero bendecirte, declarar en el nombre de Jesús que esta palabra encontró un buen asiento en tu vida y que esta semilla va a producir el fruto que tiene que producir. Dios te guarde, te veo en mi próximo día, que es el viernes.